Muchas gracias, muchas gracias. Esa es la que un alta novia, 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 tal papá, la papá también presente, así es bien. Un aplauso para ustedes todas, señorita, y seguimos las fiestas, vamos a dejar un poquito a canvicio. A ver las chicas enamoradas también. Son las seis de la tarde, pueden conocer el guito. Y si pudiera bajar de estrella del cielo, no hay que sin peplar. Hay que tirar el Bernardo, ¿eh? Me quiero, ay, alguien se quiere casar. Y ese es mi celueno, y si pudiera los rayos de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, ay, de tus deseos, no. Y cuando me enamoro, a veces te espero, cuando me enamoro, cuando me despego, me lo enamoro. Y se detiene en diez horas, me viene el alma al cuerpo, y sonrío, y cuando me enamoro. Y si la luna sería tu dueño, yo juraría hacer cualquier cosa por ser tu dueño ahí. Y si en tus sueños escuchas el rato de mí, en tus sueños consigues dormir. Algo, qué, 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 qué. Qué, 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 qué. Que de lo demás es un seno. Y le agradezco que a veces en final encuentres un momento. Y papá, cómo aplore. Y cuando me enamoro, a veces te espero, cuando me enamoro, cuando me los pelo espero. Papá no es celoso, no es celoso papá, me entiendo, me viene el alma al cuerpo, mi sonrillo más fuerte, la palo acá, y cuando me moro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos que no espero me enamoro. Y se me viene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, mi sonrillo cuando me chica, y cuando me enamoro. ¡Vamos! 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 Y el aplauso para los seres. ¡Vámonos a hacer algo de la mano! ¡Vamos a hacer entonces! Desde el fondo hacia acá. ¿Cómo estamos las madres de Asai? ¿Todo bien? Entonces, ¡Valva! 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 Cada banco infiniente, se vuelve con lo que convierte, y el deseo de tenerte, es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves, de tu mano por la senda, y atravesar el bosque, que define nuestra vida. Voulazar tantas cosas, que- Yo no sabía ni demiezo, Ah, esta es mi casa y es la de la redla. Pedir. ¿Cómo? Dicen? ¡Ven ahora! ¿Qué me haces con tu boca? ¡Que te obr seemle, ven ahora! Que me diseñe a tu mano, enviadora del sol, de esperanza del milagüeor. Y si mi vida tienes el gl Barceló. Y si mi vida es como de morir, de cenizas te separamos. Yo no sé si te merezco, solo sería un deseo Que le des luz a mi vida en los días perineros Le recuerdo bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan Oye, como canta, canta, se o no me enamora Que me amas con tu boca Que le deslizas el cielo me enamora Que le deslizas el cielo me enamora Que le deslizas el cielo me enamora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tienes sentido Sin ti mi vida es como un recorrido De cenizas que es más fuerte Canta, me enamora Me enamora Me enamora Que le deslizas el cielo me enamora Que esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tienes sentido Sin ti mi vida es como un recorrido De cenizas que se va Oh, 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 oh Volando con el viento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!